¡Buenas noches, mi gente! Esto se llama Whatever. Y today, porque todavía no ha llegado la bandolera de Daniela de Giacomo, que todavía anda por ahí. ¡Daniela! ¿Qué tal, mi pierna? Daniela, por favor. Por un corte, Imperio. Daniela, solamente vino a cobrar el cheque de diciembre. Y ya, ya mañana me vuelvo a ir. Yo vengo por el chete. Yo quiero que ustedes ya empiecen a escribir a través de Hashtag Whatever y digan cuánto extrañaron a Daniela en el show durante cuántos días? Tres días, cuántos días. Sube afuera tres días, tres días nada más. No te extrañábamos, Daniela, no era lo mismo. Yo lloraba por los rincones del canal. Todo el mundo me decía, yo, Jari, recupérate. ¿Qué te pasa? Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil, amigo. No, pero he vuelto, he vuelto. Y he vuelto, he vuelto hasta que se acabe el mundo. Que es mañana. Exacto. Hasta que se acabe el mundo. Exactamente. Esta mañana. No, pero igual que nosotros queremos a Eduardo Ron hasta que se acabe el mundo. Eduardo Ron, mi gente. Mira, siempre tiene su peticos de barco para él. Sí, compartir es el secreto de vivir, Eduardo Ron. Compartir es amar. Sería chévere que dejen cuando nos recibieras a nosotros así. Pero quien tenemos que recibir de una vez es a nuestros invitados del día de hoy. Sí, son unos colombianos. Tenemos una semana colombiana. Ayer también tuvimos un colombiano. Sí, ¿y bailaste algo ahí? No, no, porque el señor era de profecías, no era de así de bailar ni nada. ¿De profecías? De profecías. Que son profecías. Gracias, gracias por la traducción. No, no, porque usted sabe que este hecho está del hijo de ese. Dios mío. Bueno, el de hoy también va a estar del hijo de ese. Vamos a darle un fuerte aplauso a Monka. Monka, 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 Monka. El señor Daniel entrando con Cortiferio y el señor Alejandro. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. 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 Todo muy bien. Unique en el sofá. Arranjado. Mira, George, ya tengo mi revista. Ah, mira, para que si no la tienes pierdes. Claro, mira, esta es la guía, como es la guía del ocio de la Ciudad de Miami. Si no tienen esto, no. Entonces se la vamos a dar. A la chinesa la puede encontrar en cualquier parte de la Ciudad de Miami. Aquí están todos, todos los eventos y todas las cosas. Mira lo que está aquí, mira lo que está aquí, mira lo que está aquí. Y mira lo que está aquí, mira lo que está aquí, éxito. Todos los jueves esta noche tenemos chau, 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 chau. Y mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá. El nuevo sencillo a escondidas, una colaboración con una argentina, Jenny, por favor, corrígeme el apellido, aquí lo tengo León, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo a escondidas? ¿A qué están haciendo a escondidas? Es Jessy, es Jessy. Jessy. Jessy, ¿yo qué dije? Ah, Jessy. Ah, perdón. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Viene del mismo universo, cualquier cosa puede pasar en el mismo universo. Claro, sí, después de la respuesta de la venezolana, cualquier cosa puede pasar. Lo de la venezolana tenemos que hablarlo, pero con fundamento. Pero después, vamos a hablar de a escondidas. ¿Qué estaban haciendo ustedes a escondidas? ¿Dónde se metieron? A escondidas. Yo creo que siempre todos tenemos una historia de algo que hemos hecho a escondidas sin que la persona que no se debe dar cuenta, se dé cuenta. Yo creo que todos tenemos esa historia alguna vez en una discoteca en donde estamos con los amigos y la mujer de uno está en la casa o en su defecto el hombre está en la casa y llega la persona que no es a la hora que no es y empieza el coqueteo, las miradas. En el baño, por ejemplo. Pero eso no es legal. Yo no hago eso. Ay. El que no lo haya hecho, que tire la piedra. Yo todo de frente. Camino del Señor, por ejemplo. Claro, ella siempre con la cadena de oración y la luz al final del túnel. Mire, ¿cómo surgió entonces esta colaboración junto a Jessy? ¿Viste? Ya lo dije bien. Jessy León. Claro que sí. Pues a Jessy la conocimos acá, estábamos de gira en Miami y bueno, tocó. Aquí hay muchos argentinos. Muchos argentinos. Sí, hay muchos argentinos. Muchos argentinos. Muchos argentinos, por cierto. Muy bien. Y fue a vernos a un concierto. Después terminamos de fiesta y ella estaba cantando también en la fiesta. Ah, y terminamos fue con ella y con Dian, trío. Un grupito. Un grupito y terminamos con Dian. Y estábamos de fiesta y ella cantó. Nos encantó su voz y la invitamos a hacer esta canción con nosotros. Ya lleva haciendo también la gira con nosotros hace tres meses, así que ha estado bueno todo esto con Jessy León. Y tenemos el video, además, justamente de este tema, así que podemos ver un pedazo de este video. Un pedacito. Eh, Vanessa, lánzatelo ahí. Ahí está, ahí está. Ah, mira, ahí lo tenemos. Mira, pero esa es Jessy. No me hagas esta cochinada. No, no, Jessy. Jessy es igual de guapo, pero no es ella. Yo dije Jessy, pero bueno, Jessy. Ajá. ¿Dónde consiguieron ese carro? Este carro nos lo prestó un amigo acá en este tío. Lo grabaron acá en Miami. Lo grabamos acá en Miami, eso es la Collins. Y después. Mira, pero hay presupuesto, aquí hay billetes. Claro, claro. Will Smith y ellos hacen las cosas en la Collins. Pedimos todos los permisos necesarios para hacerlo. Ah, seguramente. Me imagino, me imagino. Viva, viva la dinidad. La dinidad. Pero sabes que tenemos una sorpresa. Qué sorpresa. Tenemos una sorpresa porque claro, hablamos de Jessy, Jessy para arriba, Jessy fue abajo, le hemos sacó la mugria a Jessy en este programa. Y Jessy está ausente. Pero no está tan ausente. No está tan ausente. Así que vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Jessy León con nosotros, gente. Jessy. Jessy, ¿quieres decirnos qué hiciste a escondidas? ¿Qué hiciste a escondidas? Jessy, ¿qué hiciste a escondidas? Jessy, no te hejito a ver. No te hejito a ver. No te hejito a escondidas. No te hejito a escondidas. Tuve que venir a vernos. No te hejito a escondidas. No, no te hejito a escondidas. Para que pidas un deseo. Estás en tu casa. Bueno, y ese deseo lo pediste y se te cumpleó. Gracias. Al lado de estas bellezas. Mira, que la canción la escribieron juntos o cómo surgió? La escribió este hombrecito de aquí, Alejandro González. Es que es él que hace las cosas en las manos. Claro, ahora todos están limpiando la mano. Sí, sí, él es el que hace cosas escondidas. Ella nos dijo que también había hecho muchas cosas escondidas. No, jamás. ¿Y lo tuyo con Daniel, qué? Mira, pero yo quisiera cantar un pedacito de escondidas antes. Un pedacito, pero pídelo en colombiano o en argentino. No, por favor, cánteme un pedacito de escondidas. A ver, pedacitos antes de irnos al break. Dame un fa, señor del piano. No tiene, no tiene. Yo me quiero quemar. Sé que estoy jugando con candela. Yo contigo jugar. Y siento que eres tú la que me quema. Yo te miro, tú me miras sin que nadie lo perciba. Como si fuéramos niños jugando a las escondidas. Jugando a las escondidas. Un, dos, tres. Por los que están en la pista. ¡Hueva! ¡Bravo! Mira qué bien. Próximamente, cuando tienen presentaciones, cómo la gente puede seguir lo que ustedes están haciendo. Conciertos, cuándo lanzan el disco, cuándo todo. Mira, Daniel, no me hagas esta cochinada. Eso es demasiada respuesta. Bueno, pero que nos dé un pedazo. Así vamos a preguntar todos unos para ir al corte. Ah, bueno, vamos al corte comercial. Pero después del corte. Ah, sí, sí. Pero cuál es el Twitter, para que ya los vayan siguiendo. Sí. Arroba boncamusic, arroba jessileón. Y descarguen en www.bonca.net nuestra canción. Ahí está. Buenísimo. Pero ya los tenemos en la próxima parte, donde también van a interpretar el tema a escondidas. Así que no se separen de Whatever Today. Que ya venimos con mucho más. Hashtag Whatever. Escríbenos ya, 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 ya. Whatever Today. Aquí estábamos hablando del trajecámaras que ya nos ofrecieron casa. Que nos vamos a ir a rumbear a Andrés Carne de Rez. Ya todo listo. Yo no conozco Bogotá. Ella sí. Vamos a Bogotá. Pero. Hay que hablar de ellos y de su presentación mañana. George, no de tus vacaciones. No, no. ¿Es mañana? Sí, mañana en El Doral donde Pocho. Ah, ok. La gente de Miami, por favor, todos agrupense, hagan cadena de oración y van todos juntos. ¿Cuántos? En El Doral. En Conga. De hecho, ya rifamos boletas con ustedes para que vayan mañana por el Twitter. Ah, bueno, ahí está. En la página de Facebook. Mañana está allá. Ahí estaremos. Tienen otra presentación después de esto. Se regresan a Colombia. Regresamos a Colombia. Decidimos tomarnos el diciembre junto a las familias, junto a la gente que queremos. Pasar 24, fin de año. Y arrancamos el 4 de enero con el primer show en Colombia. Y, bueno, la idea es seguir el resto del año viajando por el mundo entero con nuestra música. Bueno. Yo quería hacer lo mismo. A mí no me dejaron. No me dejaron. ¿A quién soy? Te veo ese trabajo. Yo voy a estar aquí hasta el fin del mundo. Pero que no es mañana. No es mañana. Tienen pensado hacer presentaciones aquí en los Estados Unidos. Las universidades. Me estaban comentando también. Tallahassee, Oklahoma, Gainesville. Se han presentado. Así es. Ya hemos estado en varias partes de Estados Unidos. Pero en marzo vamos a estar en Boston, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces estén pilos de nuestras redes sociales. ArrobaBoncaMusic para que no se pierdan ni un solo concierto. Totalmente. Y recomendarles el tema. ¿Dónde lo pueden conseguir? En www.bonca.net. Ahí pueden ver el video completico y la pueden descargar totalmente gratis. Si les gusta y nos quieren apoyar, pueden entrar a iTunes. Y ahí también está para que la compren. Y apoyen el talento de manera legal. Latinoamericano. Aquí los vemos entonces con Bonca. So. Ascolía. No vemos. Sé que no vemos, pero quiero en tu juego caer. Es que tu cuerpo me quema. Tú tienes todo para ganar y todo que perder. Pero no sales de mi cabeza. Y yo, oh, 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 oh. Sé que estoy jugando con candela. Y yo, oh, 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 oh. Siento que eres tú la que me quema. Aunque tú sabes que no eres quieres encender. El lado tuyo que me incita a probar ese dulce veneno de tu piel. Y comerte a besos en la pista. Y yo, oh, 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 oh. Sé que estoy jugando con candela. Y yo, oh, 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 oh. Siento que eres tú la que me quema. Yo me quiero quemar. Y sé que estoy jugando con candela. Yo contigo jugar. Y sé que quieres que la que me quema. Y yo te pido, tú me miras y que nadie lo perciba. Como si fuéramos niños jugando a las escondidas. Jugando a las escondidas. Un, dos, tres. Por los que están en la pista. Por los que están en la pista. Dale, Jessy. Dale, Jessy. Sé que no debo, pero quiero ver amanecer. Es que esta fiesta no termina. Sin que nadie se dé cuenta del enloquecer. Quizás con limosal y tequila. Y yo, oh, 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 oh. Sé que estoy jugando con candela. Y yo, oh, 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 oh. Yo me quiero quemar. Sé que estoy jugando con candela. Yo contigo jugar. Y siento que eres tú la que me quema. Y yo te miro, tú me miras y que nadie lo perciba. Como si fuéramos niños jugando a las escondidas. Jugando a las escondidas. Un, dos, tres. Por los que están en la pista. Oh, 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 oh. Por los que están en la pista. Oh, 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 oh. Y siento que ahora tu mirada me habla. Me secreté a que te espere en la puerta. El corazón se me acelera y me canta. Rom, pom, 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 pom. Con la manera en que te tocas el pelo. Y la señal de la cuenta mesero. Me lleva las pulsaciones al cielo. Rom, pom, 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 pom. Tal vez no pueda invitarte mañana a jugar otra vez. Pero hoy, aquí estoy a tus pies. Yo te pido que hagas trampa y solo cuentes hasta tres. Lo importante es que me encuentres sin poder pasar la piel. Dale, un, dos, tres. No te vayas a perder. Dale, un, dos, tres. Como dice. ¡Wee! 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 ¡Woo! 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 Y Jessy Leo. Siento que eres tú la que me llama. Yo te miro, tú me miras y que nadie lo perciba. Como si fuéramos niños jugando a las escondidas. Jugando a las escondidas. Jugando a las escondidas. Un, dos, tres. Por los que están en la pista. Siento que ahora tu mirada me habla. Me sincretea que te espere en la puerta. El corazón se me acelera y me canta. Rom-popom-pom-pom, rom-popom-pom-pom. Con la manera en que te tocas el pelo. Y la señal de la cuenta mesero. Me lleva a las pulsaciones al cielo. Rom-popom-pom-pom, rom-popom-pom. Rom-popom-pom-pom. 1, 2, 3